A los corridos largues y comparen el pelico y dice más o menos así Traigo huevos y son más de los que trae una carretera Pa' pegarnos en la madre donde quiera Con el equipo que yo traigo y se sienta Con el melloni de un aparato a que trica la camioneta Con el M4 con tu bordo se despega Mi compañera en su mano de un cincuenta Si soy velico, ¿qué pone que enadevo tantas camionetas? Yo le respondo con una mirada seria Aquí la cosa es nada más con quien la veo 140 son los monos que navego donde sea Recuerden que la vida también desea Pónganse a pichas o los carga la carreta Doble rodado, que van enfrente como un tostón enfondrado Vivo de los toros pa' meterse los chingazos Y aquel que corra de lejos los tostoneamos Mi gran respeto, este corrido es pa' todos los pistoleros Siempre a la orden y a la mentira contra el cuero Y un romero en aquellos que quedan en el roedo ¡Suscríbete al canal!